Me presento a su servidor, Gilberto Adrián Esparza Blas, encargado de la Delegación Aguascalientes de Prodecon. Es para nosotros un gusto y un placer poder compartir esta tarde con ustedes algunos temas relevantes en materia tributaria. Al final de cuentas, una de las misiones de nosotros como Procuraduría es difundir una nueva cultura contributiva. Quiero hacerles partícipes, ustedes, de que sepan que precisamente este mes de septiembre pasado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente celebró su doceavo aniversario. Es decir, hace doce años iniciamos o abrimos las puertas para atender a todos aquellos contribuyentes que necesitaran orientación, asesoría, un defensor en contra de algún acto de autoridad fiscal, que ellos consideraran que vulnerara sus derechos fundamentales. Y como parte de los festejos de ese aniversario, nuestra área central publicó el libro, el ABC para Contribuyentes, Manual de Orientación Tributaria, y es el que hoy les voy a compartir el día de hoy. Para nosotros es muy importante dar a conocer esta obra, difundirla entre todos los contribuyentes, en virtud de que se presenta como una herramienta más para un cumplimiento óptimo de sus obligaciones. Nuestra finalidad también es orientar, y a través de esta obra buscamos, en un lenguaje ciudadano, explicarle a todos los contribuyentes la generalidad de sus obligaciones. Nosotros en este libro vamos a poder encontrar una serie de explicaciones de lo que deben de hacer los contribuyentes para tener un correcto cumplimiento de sus obligaciones. Tenemos, lo hicimos en edición empresa y también lo tenemos en edición digital, que puede ser consultable en nuestra biblioteca, a través de nuestra página de internet, y donde ustedes pueden llegar a él a través de todas estas vías. Para nosotros es importante hablarles acerca de la estructura que tiene esta obra. Ustedes van a encontrar que está compuesta de seis capítulos, y a lo largo de esos capítulos que aparecen en pantalla, van a encontrar una explicación acerca de las principales obligaciones y actos que pueden llegar a afectar a un pagador de impuestos. En el primer capítulo vamos a desarrollar todo lo relativo a las contribuciones. Ustedes van a entender como contribuyentes, en una manera, en una explicación muy clara, qué son las contribuciones. Van a poder conocer que estas están establecidas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, y que son precisamente los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras, los derechos, y una explicación acerca de cada uno de estos tipos de contribuciones. En este capítulo se va a centrar especialmente en los impuestos, ya que es la contribución con la que más cotidianamente tienen acercamiento los contribuyentes. Es decir, vamos a encontrar una aplicación, una explicación de qué es el impuesto sobre la renta, quiénes están sujetos, cómo se paga y cuándo se paga. Vamos a encontrar también un análisis acerca del impuesto al valor agregado y cuándo ustedes son sujetos de dicha contribución, así como un apartado acerca del impuesto especial sobre producción y servicios, y a qué principales actividades económicas está afecto. Nosotros vamos a explicarles de manera muy clara en este apartado también el por qué pagamos contribuciones. Recuerden que parte del nuevo paradigma que la Procuraduría quiere transmitir a los contribuyentes es la nueva cultura contributiva. Y esta nueva cultura contributiva promueve el cumplimiento, pero también el cumplimiento informado. Es decir, que ustedes puedan conocer por qué se pagan contribuciones. Y ahí ustedes sabrán o podrán observar que se pagan contribuciones para redistribuir la riqueza, para que ésta pueda llegar a todos los sectores de la sociedad. Se pagan contribuciones porque de ahí se obtienen los ingresos que se van a aplicar a los servicios públicos que ofrece el Estado. Salud, educación, vivienda, servicios públicos, etc. Es decir, a través de este capítulo, aparte de explicarles qué son las contribuciones y cuáles son las principales que afectan o que están siendo sujetos los contribuyentes, también vamos a dar una explicación de por qué es necesario su pago y principalmente de la finalidad de estas contribuciones al satisfacer gastos y necesidades públicas. Posterior a este capítulo, vamos a encontrar el más extenso de la obra, que es el de la información tributaria para cumplir sus obligaciones fiscales. En esta parte, nosotros vamos a explicarles los conceptos principales que ustedes tienen que tomar en cuenta para el correcto cumplimiento de las obligaciones de que pueden ser sujetos. Aquí vamos a encontrar una explicación acerca de qué es el Registro Federal de Contribuyentes, para enseñarles a ustedes o poderles mostrar que esta es la clave que nos asigna el servicio de administración tributaria cuando iniciamos nuestra actividad económica. Es decir, es un número que podrá identificarnos e individualizarnos como pagadores de impuestos. También aquí les hacemos el recordatorio que por una reciente reforma, ya todas las personas tenemos la obligación de inscribirnos a partir de con que cumplimos la mayoría de edad. Y explicamos por qué este es un trámite necesario, ya que protege nuestra identidad como contribuyentes y nos permite que en el momento en que nosotros vayamos a iniciar una actividad económica, podamos hacerlo sin ningún contratiempo y teniendo ya avanzado este trámite de la inscripción. Hablamos del domicilio fiscal también en este capítulo y cuál es la importancia de tenerlo actualizado. Recuerden que cuando nosotros realizamos nuestra inscripción es necesario que designemos un domicilio donde la autoridad fiscal podrá localizarlos. La autoridad fiscal tiene una labor de comunicación entre contribuyente y autoridad que les va a permitir tener un correcto cumplimiento. Entonces, tener un domicilio fiscal y que este corresponda a donde desarrollamos nuestra actividad económica es muy relevante para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Es importante recordar que si no está este domicilio actualizado, si no corresponde a donde desarrollamos nuestra actividad económica, pueden generarse sanciones. En tal sentido, en este capítulo les exponemos la importancia de mantenerlo actualizado y les explicamos también cuál es la finalidad del mismo. Hablamos también de los elementos que les permiten identificarse en los trámites que realizan a través del portal del servicio de administración tributaria. Es importante que nosotros conozcamos como contribuyentes que muchos de los trámites que realizamos ante la autoridad fiscal ya se realizan a través de plataformas digitales. Y para eso nosotros contamos con la contraseña y la e-firma. Explicamos la importancia de estos dos métodos de identificación para el contribuyente y también que es muy importante que no se transmitan a terceros. Es decir, que nosotros estemos todo el tiempo en control de estos medios de identificación que tenemos ante las autoridades fiscales. Porque habría que recordar que la contraseña y la firma electrónica se equiparan a una firma autógrafa y por tanto nos obligan al cumplimiento de lo que nosotros signamos con estos mecanismos. Entonces, por eso hay que explicarnos que es muy importante que el contribuyente controle estos archivos para efectos de evitar cualquier contingencia fiscal. En PRODECOM nosotros podemos apoyarlos a hacer la actualización, la cancelación, la renovación, en el caso de que ustedes se vean en la necesidad de realizar estos trámites. También hablamos de los medios que tiene la autoridad para notificarnos los actos que emite. Anteriormente, la autoridad tenía la necesidad de constituirse en nuestro domicilio fiscal para darnos a conocer todos los actos que emitía y que tenía que hacer de nuestro conocimiento. Actualmente, las herramientas tecnológicas han permitido eficientar trámites y entre estos están los de la notificación. A raíz de la existencia del buzón tributario, la autoridad puede notificar por medios digitales cualquier acto que vaya encaminado a resolver algún trámite presentado por el contribuyente, alguna resolución de una solicitud de devolución, incluso algunos actos que pudieran causar algún perjuicio como una multa, una liquidación de créditos fiscales, podría llegarse a notificar a través del buzón tributario. Y en este apartado del libro que comentamos, nosotros les explicamos cómo habilitar ese buzón, cuál es la importancia de tenerlo habilitado, y asimismo los mecanismos que existen para recibir los avisos de notificación. Esto del buzón tributario se ha vuelto muy importante en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Tenerlo actualizado nos va a permitir conocer en tiempo los actos que emite la autoridad fiscal. Para esto nosotros tenemos que registrar en dicho buzón, correo electrónico, un número de teléfono, donde la autoridad nos enviara un aviso cada vez que exista una notificación o nos quiera notificar un acto. Nosotros una vez que nos llegue ese aviso, tenemos que constituirnos en nuestro buzón tributario a través de la página de internet del SAT, y autenticarnos con nuestra firma electrónica para hacer la notificación. Y entonces, a partir de ahí nos tendrán por notificados. Si nosotros no hacemos caso de este aviso, después de tres días de haberse enviado, al cuarto día se entenderá por notificado el acto. Por eso es muy importante estar al pendiente de cualquier comunicado que recibamos de la autoridad fiscal. Es preferible darle atención al mismo que dejarlo pasar y a lo mejor provocar una contingencia que pudo haberse resuelto de manera previa. Si ven, todos estos puntos se van encadenando. Necesitamos firma, necesitamos contraseña para ingresar a nuestro buzón tributario. El SAT ha hecho también muchas plataformas para que nosotros podamos tener facilidades en la presentación de nuestros trámites. Y en este capítulo hablamos de algunas de ellas. Hablamos particularmente del SAT ID, que ha permitido a los contribuyentes, sin necesidad de obtener una cita para acudir a las oficinas de la autoridad fiscal, renovar sus contraseñas, obtenerlas o renovar su e-firma. Entonces, estas aplicaciones digitales se han vuelto muy importantes para evitar contingencias a los contribuyentes y evitarles contratiempo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. A través de estas herramientas tecnológicas se facilita el cumplimiento de los contribuyentes. Y ahí les explicamos nosotros cuáles son los mecanismos para su uso. Y evidentemente nos ponemos a su disposición también para cuando quieran presentar un trámite a través de estas plataformas. Es decir, en este capítulo desarrollamos todos aquellos elementos que ustedes necesitan para cumplir de forma adecuada sus obligaciones fiscales. Hablamos del comprobante fiscal digital por internet, también conocida como factura electrónica. Hablamos del complemento de la carta porte, la constancia de situación fiscal y la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Todos estos elementos que permiten el correcto cumplimiento de nuestras obligaciones como contribuyentes. Es importante que ustedes mantengan una opinión de cumplimiento actualizada. Es decir, que verifiquemos constantemente que nuestra opinión aparezca en sentido positivo. Si nosotros somos una empresa que quiere licitar, necesitamos esa opinión de cumplimiento positiva. Es decir, que la autoridad a través de sus sistemas verifique que estamos al corriente del cumplimiento de nuestras obligaciones. También tenemos temas como la resolución miscelánea fiscal. Les explicamos cuál es la finalidad de esta normatillo. Es importante que ustedes sepan que por la especialización técnica en la materia tributaria, muchas veces el legislador en las normas fiscales no abarca todos los rubros o los puntos necesarios para realizar algún trámite, para acceder a algún derecho, para cumplir alguna obligación. Y entonces, en estas normas establece o impone el legislador cláusulas habilitantes. Es decir, le da una facultad a la autoridad fiscal de emitir reglas de carácter general para normar el cumplimiento o el desarrollo de algún trámite. Y esas reglas de carácter general se conocen como resolución miscelánea fiscal en materia tributaria. Este es un documento de carácter anual que emite el servicio de administración tributaria y en donde nos desarrolla muchos de los pasos a seguir para poder dar cumplimiento con algún trámite. Incluso en las fichas de trámite que acompañan a la resolución miscelánea fiscal, nos dice qué documentos tenemos que aportar para cada uno de los trámites que podemos hacer ante ella. Y por eso es importante que ustedes la conozcan, que conozcan qué es la resolución miscelánea fiscal y dónde la pueden consultar. Entonces, nosotros en este apartado les explicamos acerca de cómo se constituye este elemento normativo y dónde lo pueden consultar. Posteriormente, nosotros ya entrando en el capítulo 3 de la obra, les hablamos de los diferentes regímenes fiscales que existen. ¿Por qué es importante conocer estos regímenes? Recuerden que un régimen fiscal es el conjunto de normas que establece las obligaciones que tenemos los contribuyentes dependiendo de la actividad económica que realicemos y asimismo también del tipo de contribuyente que seamos. Hay algunos regímenes que aplican sólo para personas físicas y hay otros que pudieran llegar a aplicar para personas morales. Entonces, lo primero que tenemos que saber para conocer cómo vamos a cumplir nuestras obligaciones es qué actividad económica vamos a realizar y qué tipo de personas somos. Si vamos a actuar como persona física o como persona moral. Entonces, en este capítulo nosotros les explicamos cuál es la clasificación de esos regímenes y tratamos el tema precisamente de cuáles aplican a personas físicas y cuáles aplican a personas morales. Es decir, si hablamos de personas físicas, yo tengo, pudiera tener el régimen de sueldos y salarios, pero evidentemente una persona moral, al ser una ficción jurídica, no puede ser trabajador de alguna empresa o de alguna persona física. Entonces, no va a poder tributar en dicho régimen. En este capítulo les explicamos nosotros precisamente cuáles son esos regímenes que se aplican para uno y para otro y damos una breve explicación de qué se trata. Atendiendo a las personas físicas, pues hablamos prioritariamente del que más tiene, el régimen de sueldos y salarios, que es aquel que tenemos todos los que prestamos un servicio personal subordinado para un patrón. También hablamos del régimen de servicios profesionales y honorarios, que es el que pudieran tener aquellas personas que se dedican a prestar algún servicio profesional como abogados, médicos, arquitectos, ingenieros y que cobran por honorarios. Hablamos también del régimen simplificado de confianza aplicable a las personas físicas y cómo éste tiene ciertos beneficios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De entrada, una tasa reducida de impuestos sobre la renta, que les permite a ellos cumplir sus obligaciones de forma simplificada y también ciertos beneficios en el tema de presentación de declaraciones y facturación electrónica. En los regímenes tocantes a las personas morales, hablamos precisamente del régimen general de ley, del régimen simplificado de confianza atendiendo a personas morales y de otros regímenes más especializados como los opcionales para grupos integradas e integradoras y asimismo también el régimen de coordinados. Es decir, en un lenguaje ciudadano explicamos estos temas que pueden ser muy técnicos, pero que sí necesitan ser del conocimiento de los contribuyentes para evitar incurrir en incumplimientos. Y por tanto, nosotros ahí lo que hacemos es explicarles cada uno de estos. Después de dicho capítulo, ustedes van a encontrar en el quinto precisamente cuáles son las deducciones personales. Aquí nosotros nos enfocamos en las deducciones personales de personas físicas. Hablamos acerca de cada uno de los conceptos que pueden deducir y que pueden reducir de su base tributaria. Para nosotros, llegar al sector de personas físicas, sobre todo de los sectores más vulnerables, como pudieran ser los asalariados, es de suma relevancia. Y ahí nosotros les explicamos precisamente cuáles son las deducciones que aplican conforme a su régimen. Deducciones personales pueden aplicarlas cualquier persona física en un régimen tributario, pero van prioritariamente enfocadas al régimen de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque son las únicas deducciones que pueden aplicar. Nosotros, o las personas que están en el régimen de sueldos y salarios, no pueden aplicar deducciones estructurales, entendidas estas como a través de las cuales se genera la riqueza. Y les pongo un ejemplo. Una persona con actividad profesional, un abogado, puede deducir la renta de donde tiene su oficina, las compras de combustible para desplazarse en su vehículo, la compra de papelería, el pago de la energía eléctrica o del servicio de internet. Pero una persona asalariada no puede hacer estas deducciones. Se encuentra limitado a aplicar deducciones personales. Y precisamente en ese capítulo nosotros explicamos cuáles son estas. Les decimos que ustedes tienen derecho a reducir de su base tributaria el pago de honorarios médicos, los gastos hospitalarios, la prima de un seguro de gastos médicos mayores, la colegiatura de sus hijos si se encuentran en escuelas particulares de nivel preescolar hasta preparatoria, el uso de gastos funerarios, etc. Esto les beneficia, ¿por qué? Porque esa cantidad que ustedes apliquen como deducción personal o que tengan como deducciones personales se va a reducir de su base gravable. Es decir, si a ustedes les correspondía pagar impuestos sobre 400 mil pesos y tienen 50 mil de deducciones, esos 50 mil pesos de deducciones se reducirán de esos 400 mil pesos y entonces el cálculo del impuesto que les corresponda pagar se hará sobre 350 mil. Esto lo que va a provocar es una reducción en el pago de la contribución que les correspondía. Y dependiendo del caso específico puede generar incluso un saldo a favor que puede ser susceptible de solicitarse en devolución ante la autoridad fiscal. Entonces, ese capítulo es muy importante para todas aquellas personas que quieren saber qué pueden deducir en su declaración anual. Por último, nosotros concluimos con un capítulo que nos parece muy relevante que son las principales obligaciones en materia de LIMS e Lufonavir. A veces, como contribuyentes, no estamos pendientes de otras obligaciones tributarias diferentes de las del servicio de administración tributaria. O no tenemos, precisamente en el radar, que existen otras autoridades fiscales aparte del SAT. Es importante que ustedes sepan que, aparte del servicio de administración tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSS y el Infonavir, son organismos fiscales autónomos. Y ellos lo que se encargan de vigilar es precisamente el cumplimiento de las obligaciones relativas a las aportaciones de seguridad social. Y estas las tienen que erogar todas aquellas personas físicas o morales que tienen a su cargo personas que les prestan servicios personales u ordinados, es decir, que tienen trabajadores. Y con estos pagos lo que se sufraga es la seguridad social de estas personas trabajadoras. Es decir, se paga su atención médica en el INSS, su derecho a una pensión al jubilarse y, asimismo, el derecho a acceder a un crédito hipotecario. Entonces, en este capítulo, nosotros les hablamos precisamente acerca de esas obligaciones que tienen los contribuyentes que son sujetos a las facultades del INSS y del INSS. Y les explicamos que la principal obligación es el pago precisamente de estas aportaciones de seguridad social que sirven para los efectos señalados. Y también exponemos que nosotros, precisamente como PRODECOM, también tenemos facultades para conocer de los actos que se emitan en relación a dichas contribuciones y para prestarles servicios a los contribuyentes que en su momento puedan sentirse afectados por alguno de estos actos. Al final, nosotros concluimos con el capítulo precisamente relativo a las funciones de la Procuraduría, la defensa del contribuyente y sus principales atribuciones. Y aquí es muy importante que ustedes sepan precisamente acerca de la PRODECOM. ¿Qué es PRODECOM? ¿Por qué existe PRODECOM? ¿Para qué existe PRODECOM? ¿Y cuál es su finalidad? Es importante que ustedes conozcan que durante 2004, 2005 y 2006 se dieron grandes cambios en nuestro retenimiento jurídico en favor de los contribuyentes. El primero nosotros lo vamos a ver en el año 2004, se publica en el Diario Oficial de la Federación la adición del artículo 18B al Código Fiscal de la Federación. Y este es el primer dispositivo normativo que contempla la existencia de la PRODECOM. En él se establece que el órgano encargado de la defensa de los derechos de los contribuyentes será la Procuraduría, la defensa del contribuyente. Y es el primer ordenamiento en contemplar la existencia de nuestro organismo. Posteriormente, en el año 2005, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Este ordenamiento que engloba muchos derechos para los contribuyentes y obligaciones para la autoridad fiscal, cualquier autoridad fiscal, en el cumplimiento precisamente de la salvaguarda de esos derechos. Entonces, este es un ordenamiento también muy relevante que a veces no es tan conocido por los contribuyentes, pero que a nosotros como Procuraduría nos parece importante difundir. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, el 4 de septiembre de 2006, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y es precisamente este ordenamiento a partir del cual nace y surge la PRODECOM. Es después, hasta septiembre de 2011, que abre sus puertas para atender a los contribuyentes. Entonces, después de este pedacito de historia y de que ustedes conozcan los antecedentes que dieron origen al Ombudsman Persson en materia tributaria, nos vamos a hablar de qué es PRODECOM. Muchos de ustedes, a lo mejor, tendrán ya la fortuna de conocer el organismo, pero para quienes no lo conozcan, es importante que sepan que es el organismo encargado de defender sus derechos ante la autoridad tributaria. Y no como un tema de contención o de pleito con la autoridad, sino también de coadyuvancia y para poder coordinarnos con dichas autoridades fiscales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, así como respecto a sus derechos fundamentales. Entonces, nosotros vamos a encontrar que estos organismos de defensa de los derechos humanos en los que estamos nosotros, PRODECOM, surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial. Después de que concluye la Segunda Guerra Mundial y a ver el tema del holocausto, de la violación sistemática que hubo a derechos fundamentales de las personas, empiezan a surgir organismos, o surge una corriente en el derecho que dice, tenemos que crear organismos de defensa de los derechos. El primer organismo que nosotros vamos a encontrar en México de defensa de derechos es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Atendiendo en forma general todas estas, el velar, perdón, el cumplimiento de las autoridades fiscales a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Pero, como les dije, en 2006 surge, mediante su ley orgánica, la PRODECOM, y es el organismo especializado para defender sus derechos, pero en materia tributaria. Entonces, ahí surge el Lombus Man Persson, que va a defender estos derechos de los contribuyentes. ¿Qué es PRODECOM? Ustedes deben de saber que PRODECOM es un organismo público descentralizado, no sectorizado. ¿Qué significa esto? Que no estamos adscritos a ninguna otra dependencia de la federación. Es decir, no pertenecemos a Secretaría de Hacienda, no pertenecemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, no pertenecemos al Infonavir, somos un organismo que tiene autonomía técnica, funcional y de gestión. Y eso va a permitir que ustedes tengan un órgano especializado en materia tributaria que se va a encargar de proteger los derechos de los derechos de ustedes como contribuyentes. ¿Qué pasa entonces? PRODECOM actualmente tiene 30 delegaciones. El único lugar en el que actualmente no estamos es en el estado de Tlaxcala, pero en todas las demás entidades federativas ustedes van a encontrar una delegación, es decir, una representación de la PRODECOM que está dispuesta a prestarles todos nuestros servicios de forma gratuita y que asimismo es la encargada de velar por los derechos de los contribuyentes de la región en que se encuentra. ¿Cuál es nuestra competencia? Nuestra competencia es cualquier acto de una autoridad fiscal que tenga que ver con contribuciones federales. Nosotros ya hablamos en el artículo segundo del Código Fiscal, se establecen estas y que ahí podemos encontrar impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y de derechos. Si una autoridad emite un acto relacionado con estas contribuciones federales, nosotros podemos actuar. ¿Quiénes son esas autoridades fiscales federales? Como les dije, muchas veces solo resalta el servicio de administración tributaria porque es la autoridad que tiene un padrón más grande de contribuyentes y con la que estamos relacionados más cotidianamente. Pero el INSS y el Infonavit también son autoridades fiscales en materia de aportaciones de seguridad social. Y también nosotros vamos a encontrar a CONAGUA como un organismo fiscal autónomo en materia de derechos de agua. También vamos a encontrar ahí, podemos encontrar nosotros a Profeco en virtud de que, mediante por una reforma, las multas de Profeco se vuelven créditos fiscales respecto a su cobro. Entonces nosotros pudiéramos tener competencia. Incluso cuando se trata de actos emitidos por secretarías de finanzas o de hacienda locales, que se hacen con base en el convenio de colaboración fiscal, nosotros también tenemos competencia para ese tipo de actos. Es decir, cuando una autoridad fiscal local, por virtud del convenio que tiene celebrado con la Secretaría de Hacienda, emite un acto relacionado con estas contribuciones federales de las que ya hablamos, nosotros podemos entrar a conocer de dicho acto. Es decir, vamos a poder prestarle todos nuestros servicios, cualquiera de nuestros servicios relacionados con dicho acto. Seríamos competentes porque dicha autoridad está ejerciendo actos relacionados con contribuciones federales. Para nosotros, en este capítulo, todo esto que estamos viendo está desarrollado de forma muy clara dentro de la obra que estamos comentando. Y hay una parte en ese capítulo que precisamente nos habla acerca de los derechos que nosotros tenemos como contribuyentes. Muchas veces estamos más conscientes de las obligaciones que tenemos y no tanto de los derechos, pero nuestra labor precisamente como procuraduría es difundir esos derechos. Si ustedes analizan la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, en su artículo segundo van a encontrar estos 10 derechos que ven en pantalla y los que vamos a hablar precisamente nosotros. Es decir, son prerrogativas otorgadas al ciudadano, reconocidos al ciudadano contribuyente que la autoridad tiene que vigilar que cumpla en su actuar. Entonces nosotros podemos ver en primer punto que todo contribuyente tiene derecho a ser informado y asistido por la autoridad tributaria en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, nosotros tenemos el derecho de que la autoridad nos indique de una forma clara cuáles son nuestras obligaciones, cuándo debemos cumplirlas, cómo debemos cumplirlas y en su caso también para que nos asista en el cumplimiento de estas. Ustedes, soy seguro, han escuchado hablar de las administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente, que precisamente una de sus funciones es informar y asistir a los pagadores de impuestos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Es de esta forma que se garantiza el cumplimiento de dicho derecho. No obstante, lo anterior, ustedes tienen las puertas abiertas para acudir a cualquier delegación de nuestra procuraduría o en nuestras oficinas centrales y también podrán ser informados y asistidos acerca del cumplimiento de sus obligaciones fiscales para evitar incurrir en alguna contingencia. de ahí tenemos los derechos, el derecho a ser escuchado y el derecho de petición que van muy relacionados, ¿no? El derecho a ser escuchado se refiere que el contribuyente debe tener la oportunidad de formular alegatos, presentar y ofrecer pruebas y que éstas sean tomadas en cuenta por la autoridad fiscal competente. Es decir, tenemos derecho a que ante algún señalamiento de una autoridad fiscal respecto a algún incumplimiento, nosotros podamos presentar la aclaración pertinente a través de un escrito donde expliquemos por qué consideramos que sí estamos cumpliendo de forma correcta y también derecho a presentar las pruebas que acreditan ese cumplimiento. En respuesta o en consecuencia al ejercicio de dicho derecho a ser escuchado, la autoridad tendrá que emitir una respuesta, ¿no? Y por eso les digo que va muy de la mano con el derecho de petición, que precisamente dice que los contribuyentes tienen el derecho de formular consultas a la autoridad tributaria como al requerir certificación y copia de sus declaraciones fiscales. Es decir, nosotros podemos hacer peticiones al contribuyente, a la autoridad fiscal, perdón. Este derecho deriva del artículo octavo constitucional y es reconocido en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y nos permite precisamente hacer peticiones a la autoridad que tendrán que ser respondidas. Incluso, como aparece en la explicación que ustedes pueden ver en pantalla, esa petición también se refiere a cuando requerimos algún documento que está por la autoridad fiscal y que se refiere a nosotros. Tenemos derecho a pedir esas copias certificadas o copias simples del documento. Tenemos como cuarto derecho el derecho a la confidencialidad y protección de sus datos personales. Es decir, sabemos que la autoridad fiscal tiene mucha información de nosotros porque la requieren para verificar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y porque nosotros la proporcionamos al realizar algún trámite. Recuerden que cuando nos vamos a inscribir ante el Servicio de Administración Tributaria, proporcionamos nuestra acta de nacimiento, nuestra CUR, un comprobante de domicilio y de igual manera cuando nosotros tramitamos nuestra firma, la autoridad se queda con el registro de nuestras huellas digitales, el iris de nuestros ojos, copias de nuestra identificación, etcétera. Entonces la autoridad tiene información de nosotros como contribuyentes y tenemos derecho a la confidencialidad, es decir, a que la autoridad se apegue a las normas aplicables en el tratamiento de dicha información. También debemos saber que ese derecho no es absoluto. Tenemos el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que establece algunas excepciones, ¿no? Si nosotros tenemos algún crédito fiscal que no está garantizado, si hemos sido beneficiados con alguna reducción de multas o con la entonces vigente condonación de algún impuesto, si estamos publicados en los listados de las personas que emiten facturas sin acreditar que tengan la capacidad técnica o material para realizarla, los llamados EFOS, y no logramos desvirtuar esto, entonces estaremos publicados en los listados del SAT, donde aparece el supuesto en que incurrimos. Esa es una excepción precisamente a este derecho de la confidencialidad. Muy importante para nosotros como procuraduría es el derecho a la presunción de buena fe. Es decir, la autoridad debe, o sea, en su actuar, siempre operar bajo la premisa que el contribuyente está actuando de buena fe. Se refiere, por tanto, a que la autoridad, a la autoridad fiscal le corresponde acreditar la existencia de circunstancias agravantes en la comisión de infracciones fiscales. Es decir, a ellos les corresponde demostrar que nosotros actuamos con dolo en el momento de incurrir en una infracción fiscal. Este es un derecho relevante porque se vuelve un mecanismo de protección hacia los pagadores de impuestos. Tenemos el derecho a una administración ágil y eficiente, es decir, a que se nos atienda de la forma que resulte menos oneroso el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, es decir, a tener trámites adecuados para cumplir con aquellas obligaciones a las que estamos sujetos. Para la autoridad debe actuar de manera transparente, eficiente y clara para propiciar un correcto cumplimiento. Tenemos también derecho a la autocorrección fiscal y esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los contribuyentes nos damos cuenta de que ya sea por un error o por cualquier otra situación pudimos recaer en un incumplimiento y, por tanto, si nosotros recaemos en un cumplimiento, tenemos derecho a poder autocorregir. Es decir, a cumplir la obligación que teníamos pendiente. Muchas veces es que está relacionada con el pago de la contribución. Y entonces cuando nosotros ejercemos la autocorrección también tenemos derecho a algunos beneficios. Ya la ley federal de los derechos del contribuyente establecía algunos beneficios como una multa reducida del 20 o del 30 por ciento de la contribución adeudada en lugar de la que aparece en el Código Fiscal de la Federación, que está en el 55 por ciento de la multa mínima. Pero incluso dentro de los medios alternativos de solución de controversias en materia fiscal que surgieron en México, especialmente el relativo al acuerdo conclusivo, en los artículos del Código Fiscal de la Federación se establecieron unos beneficios por autocorrección y ese es el que la primera vez que suscribamos un acuerdo conclusivo, tendremos derecho a la reducción del 100 por ciento de la multa que nos vaya a aplicar a la que nos hicimos acreedores. Entonces, el autocorregirnos, ejercer el derecho a autocorregirnos, aparte de que como su nombre indica es un derecho, tiene muchos beneficios para nuestro cumplimiento. No tiene beneficios porque probablemente nos veremos beneficiados con la aplicación de alguna de estas tasas reducidas de multas o incluso con la reducción total de estas. Por último, nosotros tenemos también el derecho a un trato respetuoso, donde la autoridad tributaria debe tratarte con la debida consideración y deferencia. Es decir, nosotros tenemos derechos a que nuestros tratamientos con la autoridad fiscal, es decir, cuando estamos desahogando un trámite, cuando somos sujetos de alguna facultad de comprobación, como puede ser visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica o un cualquier acto que requiera nuestra interacción con la autoridad fiscal, tenemos derecho a que se nos dé un trato respetuoso. Pero muy importante recordar que ese derecho va también con la obligación de nosotros tener un trato respetuoso con la autoridad fiscal. Es un deber recíproco entre contribuyente y autoridad. En ese capítulo nosotros vamos a encontrar precisamente una explicación acerca de los servicios que ofrece PRODECOM. La Procuraduría tiene una gama de servicios en los que puede atender a los contribuyentes. Estos servicios se van estructurando de tal forma que son complementarios entre sí. Muchas veces un caso que puede verse en asesoría al mismo tiempo puede estar en el área de quejas y reclamaciones o un asunto que está en el área de quejas y reclamaciones al mismo tiempo puede estar en el servicio de representación legal, etcétera. Nuestros servicios, la mayoría son complementarios. Las actividades que se realizan en uno y otro muchas veces van a servir para integrarse y poder llegar a la solución de la problemática que esté presentando el contribuyente. El primer servicio o el primer punto de atención donde se captan los contribuyentes es el servicio de asesoría. Toda persona que llega a la Procuraduría, sus oficinas centrales o alguna de nuestras delegaciones es atendido en primer lugar por esa área. Entonces, esa área lo que va a hacer es escuchar al contribuyente, escuchar la problemática que le está planteando para poderlo ya sea resolverla ahí mismo o canalizarlo a otra área. Les explico, les pongo un ejemplo práctico. Llega un contribuyente y dice asesor, quiero presentar mi declaración, quiero presentar mi declaración para poder conocer si tengo un saldo a favor y si lo tengo, también quiero presentar la solicitud de devolución de dicho saldo. El asesor lo va a atender en dicha área y va a evidentemente determinar que desde ahí puede atender su problemática. Es decir, puede apoyarle a verificar el resultado de la declaración, a presentar la declaración y también a presentar el trámite de devolución correspondiente. Y ese asunto se va a quedar en asesoría. Dependiendo del resultado del trámite, podrá canalizarse a otra área de servicio. Pero pongamos el mismo contribuyente, pero ya no llega con que quiere presentar su declaración, sino llega diciendo que ya la presentó, que le salió, le arrojó un saldo a favor y que presentó el trámite de devolución. Y que este trámite lo presentó hace 60 días hábiles y que aún no ha recibido respuesta de la autoridad. Entonces, el asesor va a hacer un análisis, va a observar que la autoridad tenía 40 días hábiles para resolver ese trámite y que han pasado 60 y todavía no está resuelto. Entonces, él lo va a canalizar a otra área, al área de quejas y reclamaciones, precisamente para abrir un servicio relativo a preguntarle a la autoridad el estatus de dicho trámite. Donde muy probablemente se le va a preguntar que si ya transcurrieron 60 días hábiles desde su presentación y la ley establece 40 para resolverlo, el por qué no existe una respuesta. Este servicio de quejas y reclamaciones es el que le da a la procuraduría su carácter de ombus man fiscal, es decir, de protector de derechos fundamentales de los contribuyentes. En esa área de queja se pueden emitir recomendaciones al estilo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a encontrar recomendaciones cuando la PRODECOM observe que existe una violación grave a los derechos del contribuyente y que ésta no puede solucionarse a través de una vía alternativa, entonces promoverá o emitirá una recomendación donde le diga a la autoridad, desde su óptica como defensor de derechos de contribuyente, cuáles serían los mecanismos para restituir a esa persona en el goce y uso de sus derechos fundamentales. Esa recomendación puede o no puede ser aceptada y, en consecuencia, se publicará también en nuestra página electrónica. Si ustedes gustan, en cualquier momento pueden acceder al portal de PRODECOM y encontrarán todas las recomendaciones que hemos emitido. Nos regresamos, ya que explicamos esto, nos regresamos otra vez a asesoría para ir definiendo cómo se van los casos a una u otra área. El mismo contribuyente llega diciendo que ya presentó la declaración, presentó el trámite de devolución, incluso ya tiene la resolución, la autoridad ya la resolvió y en esa resolución le están negando el trámite de devolución. Están diciendo que no es procedente por X motivo. Lo que va a hacer la persona que lo está atendiendo en el área de asesoría, precisamente al tener ya un acto administrativo, una resolución que está decidiendo en definitiva sobre el trámite presentado por el contribuyente, lo va a remitir al área de representación legal y defensa. Es decir, va a abrir un expediente donde se emitirá un dictamen y se determinará si es procedente presentar un medio de defensa, qué medio de defensa y cuándo se tiene que presentar. Así como una breve síntesis de los argumentos que se van a poder efectuar o desarrollar en dicho medio de defensa. Aquí es importante aclarar que es el único servicio donde nuestra competencia está limitada por cuantía. Es decir, no podemos conocer de todos los asuntos que llegan al área de representación legal por el monto del crédito. Esta cuantía se va actualizando cada año. La cuantía está establecida en 30 UMAS elevadas al año. Para 2023, nosotros como Procuraduría solo podemos conocer de los casos en que el crédito fiscal, o en este caso de devolución, el monto solicitado en devolución, no supere el 1.135.953 pesos. Si el monto del crédito que se va a impugnar supera dicha cantidad, nosotros no pudiéramos prestar el servicio. Muy importante hacer esta aclaración. Ese monto es solo por impuesto histórico. No se cuentan actualizaciones, no se cuentan recargos, no se cuentan multas, ni ningún otro accesorio. Si el crédito en el histórico, no sé, es 1.299.000 pesos y ya actualizados son 4 millones, no importa, PRODECOM puede prestarle ese servicio, porque el histórico no excede la cuantía. Es el único servicio en el que estamos limitados por monto. En todos los otros servicios no tenemos dicha limitante. Volvemos a regresar al área de asesoría, o sea, volvemos a meter a nuestro contribuyente. Este contribuyente viene ahora no por una declaración, una solicitud de devolución, una negativa de devolución, sino viene y le comenta a la persona que lo está atendiendo que está siendo sujeto de facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal, que está siendo sometido a una revisión de gabinete y que incluso lo que se le acaba de notificar es el oficio de observación. Entonces, el asesor ahí lo que va a determinar es que lo procedente es remitirlo al área de acuerdos conclusivos, que es esta área. En la reforma de 2014, al Código Fiscal de la Federación, se contempló la existencia del acuerdo conclusivo como el primer medio alternativo de solución de controversias en materia tributaria en México y como también un antecedente importante a nivel internacional. En dicho medio alternativo, solución de controversias, cuando un contribuyente está sometido a tres tipos de facultades de comprobación, revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica y PAMA dentro de una visita domiciliaria hecha por la autoridad aduanera o de comercio exterior, podría también hacerlo. Entonces, cuando están sometidos a estas facultades de comprobación, pueden solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. ¿Qué va a pasar ahí? Van a tener la oportunidad de exponerle a la autoridad fiscal por qué no están de acuerdo con las observaciones o los hechos o omisiones que está detectando en su ejercicio de facultades de comprobación. ¿Cuándo puedo presentar esta solicitud de acuerdo conclusivo? Eso es muy importante porque el contribuyente tiene solo 20 días hábiles a partir de la notificación del oficio de observaciones o el levantamiento del acta final. Entonces, tenemos que estar atentos a ese plazo porque presentarlo fuera de implica su improcedencia. Y ahí es cuando comentamos que, aun si solo quieren regularizarse, pueden obtener beneficios como la reducción de la multa al 100% la primera vez que suscriban el acuerdo conclusivo. Y muy importante, una vez que presentan esa solicitud de acuerdo conclusivo, se suspenden los plazos del procedimiento fiscalizador a que están siendo sujetos. Cuál es lo máximo, ese trámite, aunque en PRODECOM damos una especial diligencia a todos nuestros trámites para que no excedan más allá de lo necesario, en ese servicio de acuerdos conclusivos, si está establecido por ley, por el Código Fiscal de la Federación, que no puede exceder de 12 meses a partir de que se presentó la solicitud. Entonces, ahí hay que estar atento al cumplimiento de los plazos. Nosotros también tenemos otros servicios que están concentrados en nuestras oficinas centrales, pero que son también muy relevantes y que ustedes pueden beneficiarse de ellos. El primero es la consulta especializada. Cuando regresamos otra vez, en asesoría llega un contribuyente y hace un planteamiento relativo a que quiere que PRODECOM lo apoye en la interpretación de una norma o en la aplicación de esa norma de carácter tributario a un caso en específico y que, por tanto, requiere un análisis técnico de dicha norma tributaria, puede solicitar el servicio de consulta especializada. Este se inicia precisamente con la solicitud que presenta el contribuyente y donde plantea cuál es la norma que quiere que se analice, a qué caso específico quiere que se analice y proporciona todos los antecedentes del mismo. Es decir, si se trata de una aplicación o un caso concreto, proporciona la información que tenga sobre ese caso concreto. Y entonces PRODECOM analizará la interpretación de dicha norma y su aplicación y, en consecuencia, emitirá un dictamen que le dará a conocer al contribuyente en donde fijará su postura acerca de dicha norma y su aplicación al caso concreto. Otro servicio que tenemos es el de análisis sistémico. Ese igual está concentrado en nuestras oficinas centrales y PRODECOM, cuando detecta a lo mejor algún acto que de forma reiterada pudiera estar causando alguna afectación a los derechos de los contribuyentes, genera este análisis sistémico que puede derivar, si se considera procedente, en una recomendación sistémica. Es decir, una recomendación que se emite a nivel nacional y donde se le sugiere a la autoridad algunas medidas para evitar que un caso que se está determinando como recurrente pueda seguir afectando o vulnerando algún derecho de los contribuyentes. Estos son los servicios que tiene PRODECOM dentro de su gama que puede prestar a los contribuyentes y que precisamente se tratan o se exponen en el libro que estamos comentando, en el libro del ABC, de personas ABC para personas contribuyentes. Para nosotros es importante que ustedes conozcan esta obra, por eso tomamos este espacio que nos brinda Estrategia Intelectual para hablarles acerca de lo mismo. Yo les di un breve resumen de esta obra, pero ustedes la pueden consultar de forma digital y créanme que será de bastante utilidad para ustedes, porque para nosotros es un placer ponerla a su disposición y a través, les repito, de un lenguaje ciudadano se explican estos temas para que ustedes puedan acceder a los mismos. Finalmente, nosotros, nuestra finalidad es servirles y por tanto nos ponemos a su disposición a través de nuestros canales digitales, a través de nuestra página de internet. Recuerden que tenemos incluso un PRODECOM donde ustedes pueden hacer planteamientos y recibir una respuesta ágil, clara y contundente. Asimismo, tenemos nuestro sistema de portal de citas donde ustedes pueden generar alguna agenda, una cita para poder ser atendidos en nuestras oficinas y ponernos a su disposición el suscrito en Aguascalientes y asimismo haciendo la extensiva la invitación para que acudan a cualquier otra delegación que tengamos en cualquier lugar de la República que se encuentren, donde estoy seguro que recibirán un servicio de calidad y acorde a sus necesidades. Si no hay una cuestión pendiente, simplemente reiterarnos a sus órdenes y me despido de ustedes y de su amable tiempo que utilizaron para poder escuchar a su servidor. Muchas gracias.